Voy a mojarme los labios Que una vez me diera tu boca maldita Voy a ponerme en los ojos un hierro candente Pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy a matar en mi sueño al amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita Música Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy a matar en mi sueño al amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita Tu boca maldita Tu boca maldita Música 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 Música